Rescatar que fuimos la primera universidad que optó por el voto directo. Muchas universidades hoy todavía están votando por el sistema que se conocía normalmente por representación o lo que se conoce como votos por asambleas. Se elegían asambleístas, los asambleístas debatían en un recinto y decidían cuál era la lista o el grupo que había ganado una elección. Nosotros fuimos la primera universidad en establecer voto directo. O sea, cada uno de los integrantes de cada uno de los claustros puede emitir su voto. ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, se ha ponderado en función de la representación originalmente que había en los consejos y luego de la última asamblea que tuvimos, resultó que el claustro docente tiene una ponderación por el 53%, los no docentes y los graduados por el 11% y los estudiantes por el 25%. O sea, del total de estudiantes, el total de estudiantes va a aportar el 25% de los votos, el total de los docentes es el 53%, que eso es la misma relación aproximadamente que tienen en las representaciones de los cuerpos colegiados, salvo alguna diferencia. Esto permite que, por un lado, ventaja-desventaja, no todos los votos valen exactamente lo mismo, es cierto, el voto de un graduado, de un docente, de un no docente o de un estudiante van a tener valores ponderados diferentes, incluso según facultad. En una facultad donde haya 50 no docentes y en otra donde haya 20, el valor relativo del voto de cada uno de esos no docentes va a ser diferente. Pero, en definitiva, las 5 facultades aportan lo mismo, no importa si son facultades grandes o chicas, más consolidadas o menos, que eso también permite una representación más pareja dentro de la institución y cada uno de los claustros, a su vez, es ponderado de acuerdo a la representación que tienen los consejos. Pero lo que no podemos dejar de valorar es el hecho de que nuestra institución fue la primera en empezar con el voto directo. Gracias. 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 Gracias.